Música Mis amigas y amigos, muy pero muy buena tarde, feliz día de andar aquí en Burlington. El día de hoy nos salimos para este lado a revisar, a ver qué es lo que nos encontramos por aquí. Vamos a empezar en los zapatitos el día de hoy con estos en 8,5 que son de la marca Sugar en 17 dólares solamente. Son completamente flat. Tienen estos marca Soda en 7,5 por 13 dólares. Completamente flat. Unos Tommy en tamaño 8 por 28. Miren, estos son de la marca Juicy Couture en 20 dólares. Son así y así de la parte trasera. Tienen brillitos ahí al frente. Miren, unos Crocs todos negros. Pero son tamaño 12. Salen a 30 dólares. Tienen unos CK en 6,5 por 30 dólares. Estos son así. Son de hombre o de mujer? Son de mujer. Se me figuran como que eran de hombre, pero no. Aquí tienen unos Guarachitos en 8,5 de la marca Guess o GBG. 20 dolaritos solamente. Son así, todos negros. Unos Jordan. Un lado dice 8 y el otro 12. Salen ya rebajados a 11,19. Y miren estas que coloridas. Son en tamaño 7 adidas. Y el precio de ellas, creo que lo tiene aquí. También ya rebajadas de 17 a 11,89. Me encanta, me encanta todo. Ay, estas se antojan ahorita con lo frío. En tamaño 11 a 18 dólares. La marca es Koala Burra. Marca Puma. En 15 dólares. Estas son así. Ahí tienen otras en la parte de abajo. A ver, algo diferente aquí. 20 dólares es lo que están pidiendo por estas. Y creo que van a ser adidas. Casi, casi. Ah, no, son Nikes. Miren qué diferentes. Y son tamaño 6. Otros Guarachitos XO en 8,5 por 15 dolaritos. Unos taconcitos en 8 de Life's Trade. Qué bonitos, ¿verdad? Todo está bonito. Y todo me quiero llevar. Mark Fisher en 8. 23 dólares por estos. Tienen un poquito de tacón. Muy bonitos. Este ya está rebajado a 2,49. Todos los regalos navideños ya. Vieron el rebajón. Parece que al frente los tienen. De la marca GBG en 8,5. Estos que tienen bastante plataforma. Están pesaditos. Salen a 33 dólares. Y miren, unos Calvins como de botita. En 37 dólares. Estos son tamaño 7,5. Otros Calvins. En tamaño 8 por 33. Jones of New York. En 9. Salen a 23 dólares. Aquí encontré otros guarachitos. Estos son en 7,5. 20 dólares es lo que nos están pidiendo por estos. Así que los tienen en dos colores. Están bien hermosos todos. En Klein. 25 dólares en 6,5. Otros nuevos que llegaron también son estos de la marca GBG. Salen a 25 dólares. Miren todos los brillitos que tiene ahí al frente. Están pesaditos. Y con poquita plataforma. Estos que son flat de la marca Anne Klein. 25 en 7,5. Y aquí los tienen en azul. Tamaño 8. 8,59. ¿Qué, qué? Están baratísimos. Miren estas preciosas chanclitas. De la marca Jusica Tour. En tamaño 9. De 15 dólares. Con bastante brillo. Y... ¿Dónde están los otros? Estos son. De la marca Puma. En tamaño 8. 40 dólares. Me encantaron. También están bien pesaditos. En dorado. En 8,5. 9 West. 25. Y luego miren estos. Son de 20 dolaritos. Y son de la marca Italian Shoemaker. ¿Cómo la ven todas esas florecitas? Bien diferentes. A ver. Pelen el ojito a ver qué más encontramos. Mark Fisher. 27. Estos son Anne Klein. Miren en 6,5. Por 27 dólares también. Son así. Chanclita toda plástica. En tamaño 8. De la marca True Religion. Estas salen a 4 dólares. También baratísimas. En bolsas mis amigas. Está completamente vacío aún. Una que otra nuevecita que voy mirando aquí. Como están Anne West. 18 dólares. Es como una carterita. Uh, me gusta esto. Que tiene mucho espacio para sus tarjetas. Y luego tiene un cierre ahí. Pero sí está vacío. Una grandotota de la marca Anne West. Cierre en la parte de adentro. Un compartimento al lado. Creo que son dos compartimentos al lado. 28 dólares por esta. Está grandotota. Por ese precio está muy, pero muy bien. Es así. Tienen un bolso nonón de la marca Steve Madden. Sale a 40 dólares. Viene con esto incluido. Trae la correa amplia. Está grandísima. Y está bien bonita. Miren, déjenle retirar la cámara. Está bastante, pero bastante grande. Me gusta el color. Jessica Simpson. Es eso. Si voy a pitar algo. 25 dólares por esta. Tiene compartimento aquí. Y dos cierres a los lados. Se escucha como que fuera la alarma de cuando algo está pasando. Ya ven que suena en los teléfonos. En la tele. 30 dólares por esta. 118 precio original. Cierra en la parte de arriba. Y aquí está otra tome escondidita. Uy, está preciosa. Este es así. Y sale a 25 dólares. Qué bonita, ¿verdad? Miren las dos. La mamá y la hija. Creo que tienen dos y dos. Ahí tienen una pequeñita que me gustó. De Steve Madden. Tiene sus briguitos al frente. Y sale a 30 dólares. Correa amplia. Está preciosa. Tienen otra de la marca Guess. Miren esas correas tan bellas. Sale a 33 dólares. Es un azul pero bajito. Como azul cielo. Tienen dos de esas que me encantaron. Y miren acá tienen en blanco con negro. A ver si tiene letras al frente. Es así. Qué bellas. Me encantaron. Me encantaron y me encantaron. 33 dólares por esta. Vine a la sección de ropa. Está vacía la tienda. Me encanta. Es como tener una tienda privada. Salí temprano del trabajo, mis amigas, y corrí para acá. ¿Cómo la ven? Salí uno del trabajo y arranca a correr a trabajar a otro lado. 17 dólares por esta de la marca J.K. & White. Está hermosa. Todas estas son blusitas nada más de dibujitos. 9 dólares por esa. Vamos a pasarnos unas cuantas que yo sé que ustedes quieren ver hermosas. 11 dólares por esta de la marca ESA Atelier. Miren esta rayadita con rosadito. 10 dólares por ella. Notations. Esta me gusta porque tiene brillitos ahí en los botoncitos todo alrededor. Sale a 9 dólares. Qué bonita, ¿verdad? Esta tiene caritas y tiene brillitos en toda la blusita. Sale a 13 dólares. Esta es hermosa. Miren eso. Con verde. Y es de 15 dólares. Esta también tiene brillitos. Sale a 14. Y es de manguita larga. Es Zack & Rachel la marca. 10. Nada más que está 10, no tiene precio. Es toda blanca con negro. Uh, y esta está hermosa. 15 dólares por ella en rosadito. Y tiene sus letritas ahí. Sale a... Ya les dije, ¿verdad? En cuanto salía otra Yes en 13 dólares. Esto es pequeño. En café. Uy, otra Yes. Oigan, creo que llegamos a la sección de Yes. 15 dólares. Esta tiene lentejuela. Y otra de 15. Creo que esta ya la habíamos mirado por aquí. En anaranjado. 15 por ella. Y es Los Ángeles. Igual con lentejuela al frente. En 15. Una Michael Kors con rojo. En 20 dólares. Todo esto, como les digo, está en color pequeño. Pero me encantó más esta. Aquí tenemos otras cuantas. Miren, esta también. Yes. Con un besito al frente. Sale a 15 dólares. Esta es en tamaño pequeño. Esta bien brillosita. 11 dólares por ella. Esta me gusta. Tamaño pequeño también. 15 dólares. Miren eso. 13 por esta. Y aquí tenemos otra hermosa de 11. Tiene sus diamantitos ahí al frente. Levi's en 8 dólares. Esta como que es cortita de la parte de abajo. Miren esto nada más. Como que va pasando un helicóptero, un avión. No, es un helicóptero. 11 dólares por esta. Ahí disculpen el ruidejazo. Retumba bien fuerte. Marca BB en 13 dólares. Nada más que las de la marca BB se me hace como que la tela está muy, pero muy delgadita. A ver, vamos a mirar este chalequito o saquito en rosa. Sale a 15 dólares. Y la marca es esta, Carole Gwen. Esa sí. Me encanta. En la sección de hombres tienen bastante camiseta que les está llegando de Tommy. No sé, como que el Tommy se está volando la barda. En estos días, 25 dólares por esta. En tamaño grande. Miren eso. 17. Vean eso nada más. ¿Cómo la ven? En 25 también. En este hermoso color que yo sé que le encantaría a mi esposo. 20 dólares por esa. Otra. Mis amigas, no anduve escogiendo, ¿ok? Nada más estoy grabando aquí lo que encontré. 25 por esta. Aquí tienen esta de 6. 15. Por esta que me imagino que es de esa marca. Una de dibujitos en 9. A ver, 10. Tahari. En 10. Esta está bonita. Es de la marca X-Ray Jeans. 10 dólares. Creo que esta ya la miramos, ¿verdad? Miren. En negro. Por 20 dólares. Otra, Tommy. Uy, se cayó del ancho. Es así en rosadito. Y sale a 17 dólares también. Calvin. En 17. Otra Calvin. Con los mismos colores. Nada más que esta es una polo. Salen a 25. Más Tommy, más Tommy. Muchísima que enviaron de esta. A ver, creo que aquí tienen algo en rojo. Es de la marca Calvin. Es así. Y sale a 17 dólares. También en tamaño grande. Otras Tommy, miren. 17. Está buena la cosa ahorita aquí, mis amigas. Y mis amigos. Pídanle a las esposas para que me pidan a mí. Casi los hombres no me contactan. 17 dólares por esta. 17. Leíman. Son 20. Pero es un apolo. Con su banderita pequeñita. Está muy buen precio. Miren. Esta tiene el nombrecito escrito en toda la camisa. 25 dólares por ella. ¿A poco no? ¿A poco no, mis amigas? Ya llegamos al tamaño grande. Mucho de lo que vamos a mirar. O extra grande más bien. Es repetición de lo que ya miramos. En el tamaño grande. Espero si lo haya dicho bien. Si no, ni modo. Así se va a quedar. Me distraje con la alarma. Bueno, mis amigas. Aquí las voy a dejar. Que el eterno me las bendiga. Gracias por acompañarme. Ya saben. Que si quieren algo de aquí. Nada más díganme su talla. Que lo andamos buscando. Y. Pues venemos y miramos a ver qué encontramos aquí. Una de Michael Kors. Con las letras todas al frente. Esta sale a 25. Igual una polito. Está bonita. Diferente. Le están sacando más cosas. Yo que ya me quería ir. Y no lo dejan. Esa es de 33 dólares. 35 dólares. Y esa sí. 35 dólares. Solamente un compartimento arriba. En azul. No, no, no. Yo me quiero llevar todo. Ok. Ahora sí ya me voy. Ya me despedí. Pero me regresé. Ahí las me doy. Adiós. Miren también. Una así. Madden así. Pero en otro color. En negro. ¿Cómo la ven, mis amigas? Qué hermosuras. Y tienen así. De la marca bebé. Uy, qué bellezas. Ay, ay, ay. Si lo dejaron no vivir aquí en la tienda. Yo aquí vivía. Ja, ja. Ja, ja. Tres. Sí. Tres. 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 Sí. Teres. Tres. 생100.